Este, Mayito, quiero decirte que tenemos un mensaje muy especial. ¿Tenemos qué? Tenemos un mensaje muy especial. ¿Nos vamos a casar? ¡Oh! ¡Son novios! ¡Son novios! ¡Son novios! ¡Son esposos! ¿Por qué lo dicen? Ay, es el chicharo el que está fallando, no fui yo. Ah, nos vamos a alcanzar media hora más. ¡Media hora más! ¡Media hora más! ¡Eh! ¡Sicotrabajos cubren! Es que lo que quiero decir es que el día de hoy yo le traigo unas ganas. ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son novios! ¡Son novios! Tranquilos, pueblo. Tranquilos, pueblo. Lolo, se siente tu necesidad, fíjate. No, señor, es que ¿por qué me interrumpan? Es, el día de hoy yo traigo muchas ganas de trabajar. Y sobre todo conseguir el mejor ballet para... ¡Ah! ¡Eso! ¡El mejor ballet para mi viejo! No, sí, está mimetizada. Habla igualito, igualito habla. ¿Qué dije? ¿Qué pasó? Dijiste mi novio. No, lo que pasa es que yo... ¡Mi viejo! Me acabo de despertar. ¿De qué me perdí? ¡Ah! 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 ¡Ah!